Todo eso hizo que la Coliseo, que aparte no era un negocio para Multimedios, dijera stop, se acabó. Pero resulta que alguien en AAA les dijo que mis contratos no eran válidos y esto le mando un saludo a Jorge Flores. No sé si estudió o no estudió, si estuvo en el Conalep, si tiene maestría, si tiene doctorado, pero yo no sé por qué él anda diciendo esas tonterías. Y hoy sí o sí te diría, entre más luches allá, más hondo vas a caer, mejor acércate. Después las cuestiones legales cuestan más, acércate y habla. Y creo que tienes que pedir unas disculpas a ciertas personas, a la gente que te vio desde un inicio. Pero hay un momento donde no se presentaban las funciones, donde decía, donde hablaba y la, 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 la. Y yo hablé con él y dije, oye, te estás teniendo un problema. Por favor cumple, es trabajo, te van a pagar. Supe que fue una función, supe que fue la gente legal y la gente de, de policía. Sé que se lo llevan arrestado, sé que estuvo detenido. Él no le pertenece a ninguna empresa mexicana, que les quede bien claro. No le pertenece ni a AAA, ni al Consejo, ni nada. Él es totalmente independiente. Él, el único acuerdo que tiene es con AEW. Y es una persona de lo más derecha y de lo más respetable. En mi vida he conocido a alguien como él. Y lo único que te puedo decir es que... Ahí dice una fecha, ¿no? Y tal vez pueda ser antes. Hola, ¿cómo estamos amigos de las redes sociales? Mi nombre es Johan Loza y es un placer estar nuevamente con todos y todas ustedes. Tenía tiempo de no salir a cámara y creo que la ocasión lo amerita. No les haré la historia más larga de lo que es. Muchos conocen este canal, Infolucha, que ha tenido sus momentos altos y bajos, en los que nunca ha faltado aquello que la lucha libre tiene por naturaleza. La polémica. Eso lo menciono con el propósito de señalar que sí, Infolucha es un medio que ha sido generalmente señalado. Por decir esto, por anunciarlo otro, tanto por aficionados como luchadores, incluso de promotores. Hace muy poco se compartió en el canal la noticia de que la luchadora Yulisa León, luego de haber salido de la WWE, estaba cerca de volver a la lucha libre mexicana de la mano de la empresa Chaos Lucha Libre. Quienes han encargado desde un inicio de señalar a la chica, como una de las integrantes del nuevo roster que estará formando en miras de continuar haciendo eventos de lucha libre. Se hizo un video que de hecho circula en redes sociales, que incluso 50 mil personas de ustedes, amigos que nos siguen aquí en la comunidad de Infolucha, llegó. Impactó de forma bastante sólida en Facebook, y aunque quizá no tuvo el mismo éxito aquí en YouTube, le llegó el video a las personas suficientes para que la noticia se expandiera, y eventualmente llegaron amenazas. No pasó mucho tiempo, ni fue necesario tanto para que en un punto, luchadores y promotores se acercaran al canal a mencionarnos cosas que estaban mal con ese video. Y a ver, que nadie se extrañe, esto no es nuevo. Decir que los medios de lucha libre somos constantemente censurados o señalados, no es algo que tendría que ser nuevo para nosotros. Pasa todo el tiempo. Muchos, incluso como yo, que soy más aficionado que periodista o intento de periodista, somos regularmente señalados por promotores, por mismos luchadores, algunas amenazas llegan a ser severas, de que si te veo y te encuentro, te voy a hacer lo que, pues ya sabes, ¿no? Pero yo pienso lo siguiente, como creador de contenido tienes que centrarte en siempre compartir lo mejor a las personas que te siguen. El mejor contenido que puedas crear, lo más veraz, lo más oportuno y lo más real. Consciente de eso, y luego de recibir esos mensajes en Facebook, de partidarios de la carrera de Yulisa León, o incluso de detractores de la misma, de aficionados de cauducha libre o de gente que sin duda le tiene mucho repudio, decidí buscar al ingeniero Alonso Botello para salir de dudas de toda esta situación. Si alguno de ustedes se pregunta, bueno, ¿y quién rayos es el ingeniero Alonso Botello? Se trata del creador de la promotora Caos Ducha Libre, el sujeto que está detrás de esto, el que pone la lana para que se hagan los eventos. Es conocido por ser polémico e incluso por ser golpeado por el mismo Conan B. ¿Dónde está el chapa? No, no seas estúpido, güey. Nada más una cosa te voy a decir. Escúchalo, güey. Y en eso ya tenemos algo en común, ¿tá? Ahí, ¿qué haces? ¿Qué haces? Si yo te apago... Mira. Total, hablar con el ingeniero tenía como propósito general preguntarle sobre Yulisa León. La intención era platicar con él, para tener la información en mano y con esta herramienta llegar con las personas que me estaban tachando de mentiroso, de lo que sea, por compartir la información de Yulisa León. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al intentar platicar con el ingeniero Alonso, pasó esto. Mister, 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 mister. Oiga, ingeniero, ingeniero. Buenas, Johan de Infolucha, no sé si me recuerda, pero tendrá cinco minutos para que Caos está volviendo. ¿Qué quiere decir que te haga una entrevista? Hacer una entrevista contigo, Johan. Si todo lo que dicen siempre van a decir puras mentiras. No, pero para sacar su verdad, oiga, para platicar con usted, cinco minutos que me conceda ahorita. Mira, hoy no puedo. Si gustas, el lunes le hablas a mi asistente, haces una cita y te doy media hora. Vale, como quiero lo espero, oiga. Eso sucedió un viernes, damas y caballeros. Mi intención realmente fue agarrar los cinco minutitos para que en cinco minutitos se aclarara todo lo que sucedió con esta chica Yulisa y toda la polémica de que Caos está aparentemente firmándola. No llega a AAA, no llega al Consejo Mundial. Incluso no sabemos si en Estados Unidos alguna empresa se le ha acercado, pero parece ser que Caos son los primeros en decir Yulisa es Caos. Con eso en mente me le acerco y el señor rechaza platicar conmigo. No lo juzgo, no lo señalo, al final es una persona ocupada como cualquiera de nosotros y le tomo la palabra. Si el viernes no pudo platicar conmigo, acudí a sus oficinas el día lunes con la esperanza de que pudiera hacerse la plática de que nos respondiera esa situación con Yulisa y al final se consiguió. En la revista estamos entrando aquí a sus instalaciones, a sus oficinas. Señorita, disculpe la molestia, ¿el ingeniero Alonso Botello? ¿Qué nombre está? Johan de Infoluche. Ah, ¿qué nombre está? Quedamos hace 2 o 3 días de platicar hoy. En este momento se encuentra ocupado, pero si gustas, ¿puedes tomar ese pequeño? Va, va la señorita. Mira, estamos aquí en sus instalaciones. Fue todo un show, fue un relajo conseguir la oportunidad de hablar con el ingeniero Alonso que lo teníamos buscando días y semanas aquí los del equipo, pero al final accedió a platicar con nosotros. Estamos aquí en sus oficinas a ver en qué momento nos recibe. He girado alrededor de Caos y según esto ya habíamos acordado del día de hoy de entablar una plática. Aunque sea 5 minutos para poder sacar muchas cosas que se han caído en el tintero por mencionar. Esa es su oficina, creo. A partir de ese punto creo que es conveniente no limpiarme las manos, pero sí señalar que la opinión o lo que se dirá a continuación no es en lo absoluto algo que nosotros aquí en Infolucha respaldamos. Quiero decir, todo lo que verán a continuación, los nombres que se van a anunciar, las personas que serán señaladas y todo lo polémico de aquí, es responsabilidad de la persona que emite el juicio. Infolucha solamente es el foro a través del cual se amplifica el mensaje que se quiere compartir el ingeniero Alonso y en él recae la responsabilidad de sus palabras. Fuimos buscando la verdad del tema de Yulici y nos encontramos con muchas, pero muchas cosas que sin duda alguna los van a asombrar. Hola, ¿cómo estamos amigos de las redes sociales de Infolucha? Mi nombre es Johan Lózzi y es un placer estar en primer lugar con ustedes y también en compañía del polémico ingeniero Alonso, que en esta ocasión nos ha permitido acceder aquí a sus oficinas para platicar un poquito de la actualidad de la empresa o compañía, como gustemos decirle, la promotora más polémica de todo México que es Cauduice Lebre Ingeniero. Muchas gracias por permitirnos platicar con usted. No, pues de nada Johan, realmente yo no quiero esta entrevista, pero bueno, te lo prometí, ahí está. Creo que tengo más de un año, año y cacho que no doy entrevistas, no me interesa, ahorita estoy muy enfocado en mi trabajo. Y bueno, por ser tú y por haber trabajado conmigo en su momento, y mi gente me pidió que te recibiera y dije, bueno, va, vamos a recibirte, solo te pido algo, ¿no? Que pases la información como debe ser y no la cambies como las demás empresas que nada más pasan lo que les conviene y no dicen la verdad. O sea, eso es un gran, gran problema que he tenido y es uno de los motivos por los cuales estoy un poco retirado de todo esto. Ya, Ingeniero, en primer lugar, y no quiero que se tome mal la pregunta, pero me gustaría saber lo que se pregunta la afición, ¿no? ¿Caos ahorita se encuentra muerta? ¿Se puede decir que Caos es una empresa o promotora muerta? Porque, pues, digo, no lo pregunto en mal plan, pero pues tiene mucho tiempo que nos hacen eventos, ¿no? Yo sigo vivo. Recuerda algo, ¿no? Que Caos fue a través de lo que yo quise hacer. Que aunque decían que hacíamos payas y luchas y no sé qué, las hacíamos luchas de adeveras. A Conan Big lo hicimos luchar de adeveras. Hoy son puras payas y luchas, como dicen, ¿no? Hicimos tantos cambios en la empresa que creo que al final hicimos algo importante. Desafortunadamente, la última función a los chicos que tanto le quisieron dar a la afición, pues la afición no respondió. En Saltillo, en un pueblito, en donde tienen otro estilo de lucha. Y, pues, realmente tuvieron una gran decepción, metiendo solamente 25 personas. Nos dimos cuenta que la cabellera de nuestro amigo Vasco, pues, no mete 25 personas. Pues, qué pena, ¿no? Y con los fraudes que dijeron y etcétera, ¿no? Pero, bueno, hoy te puedo resumir en Caos soy yo. Sigue vivo. No está muerto. Ya, muchas gracias. Algo que usted menciona justo es lo de, pues, que en Saltillo se vivió una experiencia un poco grata. O sea, muy, muy poco grata porque se había reportado a pocas personas. Pero antes de eso, pues, se había visto una muy buena entrada en la Arena Coliseo, ¿no? Y justamente me gustaría platicar de esa situación de la Arena Coliseo. ¿Ya se ha cerrado, se ha manejado la posibilidad de que ya no está abierta al público ni a nada? El resumen de la Arena Coliseo es bien fácil. La agarramos siendo una basura. Le invertimos muchísimo dinero. Muchísimo. Sin estar pidiendo a multimedios, a las empresas que valorar nuestro trabajo. Lo hicimos por el gusto de darle a la afición un lugar más aceptable. Arreglamos alumbrado, arreglamos fachada, arreglamos baños, arreglamos que tuvieran los aires funcionando. Hicimos muchas cosas. Y la Arena Coliseo no les fue negocio. Quitando todos los problemas que llegamos a tener con municipio, con los comisionados, las exigencias que nos exigían como promotores. Cosas que, imagínate, llegué a tener en mi poder la escritura de la Arena Coliseo. Así de página, de hojas. Nadie la tiene, yo creo que ni el dueño la tiene. Y yo lo tuve que conseguir porque no lo pidieron. Permisos, no vender cerveza, tener que vender cerveza, imitación de juguete para que la gente pensara que era cerveza. Muchos problemas, ¿no? Cancelaciones. En resumidas cuentas, la Arena Coliseo ya está cerrada. Es una bodega. Me acabo de enterar hace una semana que anda vendiendo el ring. Y yo, guau, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Se acabó. Por lo menos en ese lugar, sí. Ahora, con la cantidad de la arena que usted mencionó, muchas gracias, que se le invirtió a la Arena Coliseo, que usted tuvo en sus manos las mismas escrituras de la Arena Coliseo, ¿jamás pasó por su mente la opción de comprar la arena o de hacerse propietario de la arena? Sí, hubo alguna intención, se platicó. Pero soy empresario, sé dónde invertir y dónde no invertir. Y la realidad, la cantidad era abismal. No se puede practicar. Olvídalo. Yo creo que en esta vida y en la otra, no la pagarías. Y por más que uno tiene tanto cariño a la afición y tanto cariño a la lucha libre, te vas a morir y nunca vas a ver un peso. Y me da mucha tristeza haber fallado porque lo intenté muchas veces, muchas veces. Lo que se invirtió en su momento por parte de Caos fue muchísimo, muchísimo. Y no lo valoraron. Y la afición, sé que quería más. Y sé que le empezaba a gustar. Y se vino la pandemia. Y luego pasó el último accidente en la última función. Que yo estuve ahí dando la cara. A mí me tocó ver a la persona todavía con vida. Todos se escondieron. Anécdota. Conan Viga agarró a su esposa y se metió al baño y dejó a todos ahí en la oficina como diciendo, me vale. Anécdota, pero bueno. Conan sabe lo que hizo. Yo no. Salí a ver qué estaba pasando cuando estaba todo el tiroteo. Y aún así nos preocupamos por cada persona, que estuvieran tranquilos y demás. Yo no tengo miedo. Lo que me da tristeza es que tal vez pudimos haber hecho algo más porque hacíamos las cosas bien. Se acabó. Es que me llamó la atención la que menciona del incidente, de lo que pasó en la última función en la Coliseo. ¿No fue un antes y un después para Caos ser una empresa en la que se diera una situación como esa? No se puede prever, pero no sacó de onda, no impactó de algún modo a los luchadores, a usted mismo. No, mira. A mí me pasaron muchas cosas en Caos. Muchas. Nos pasó cuando tuve el accidente en La Parca. La cual nosotros ni siquiera no estábamos directos. Trabajamos con otro promotor, lo cual no lo vendió y él desapareció. Nos pasó que nos quitaron las gradas bonitas o feas. Nos quitaron gradas. Nos pasó que nos cancelaron, que nos querían clausurar. Nos tocó ese día de ese accidente, lo cual fue algo ajeno. Y la verdad me da mucha tristeza lo que pasó, pero teníamos que dar la cara y ahí estábamos. Entonces, todo eso hizo que la Coliseo, que aparte no era un negocio para Multimedios, dijera stop, se acabó. Lo intentamos, digo, fue una muerte anunciada y la tratamos de tener mucho tiempo casi con aparatos para que siguiera funcionando. Yo todavía es fecha que saludo al responsable que es Willy y le digo, una más, una más, por los viejos tiempos. Sí, ya veremos. Mencionaba usted, no se trata tampoco ni de señalar ni nada, pero decía que los grandes eventos aquí en Monterrey se dan para empresas grandes. Y es muy importante porque, digo, no se trata de señalar, reiteramos, pero aquí en Monterrey AAA lleva presentando alrededor de unas 6, 7 funciones en lo que va del año. Y Kaos, muy pocas a comparación. Es una pregunta directa, la relación de Kaos con AAA o su relación particularmente con la gente AAA ahorita, ¿cómo es? ¿Cómo se encuentra? Con Dorian, muy buena. A veces cuando viene me ha invitado a comer, like cuando me invita a comer. Y la verdad es que es una persona estudiada que sabe lo que quiere. Bien, felicidades, ¿no? Tan es así que, pues, por eso él tiene muchos elementos de Kaos. Porque a lo mejor tú no sabes, mira, todos estos son los contratos de mis chicos. Que aunque hoy no estoy haciendo funciones, sigo trabajando con ellos. Todos mis contratos, todos, todos mis contratos están notariados. Ahí está un sellito. De la República de México, el cual quiere decir que todo está notariado. Todo tiene cierto trabajo, cierta vigencia. Yo no soy un promotor que le roba el dinero a los luchadores. Como ciertos luchadores o luchadoras que sí roban el dinero. Yo soy un promotor que trata de promocionarlos y que tengan trabajo. Y soy feliz porque sé que algún día tal vez volvamos a sacar un Rey Misterio. Tal vez volvamos a sacar gente que sí vaya a WWE y no la despidan como el último, el patrón o como se llame, ¿no? Realmente para mí es un orgullo que los chicos vayan a Japón y se traigan sus campeonatos. Que tengamos campeones, tricampeones, tetracampeones. Me encanta que hay chicos en la AAA, en el Consejo Mundial, en The Crash. Qué bueno, qué bueno. Realmente pertenecen a nosotros. Si esa gente firmó un contrato después de mi contrato, tienen problemas. Hay gente que está infladita. Llámese un dulce canela, llámese una… Algunos más, no puedo decir más nombres. Pero son míos. Entonces, qué bueno que le está yendo bien. Porque, con todo bien respeto, la hija de Gatúbel en su momento no salía de aquí, de la mezquital, de 500 pesos. Y hoy tiene un lugar impresionante. Y gracias a Conan, que la verdad, yo soy un agradecido. Es un muy buen amigo. Aunque hoy no trabajemos. Sé que es una parte importante en AAA. Muy buen amigo, que lo apoyé en su momento de pandemia, que nadie lo apoyó. Y que me ha apoyado en… Todo este tiempo solo le he pedido un solo favor. Y no fue ni para mí. Entonces, esa gente es la que debe estar orgullosa de los chicos que ha hecho. Y los chicos deben ser y tener su criterio de ser agradecidos. Porque a nadie le hemos robado un centavo. Entonces, Chihuahua, ver que la AAA hace muchas funciones y yo no. Pues tienes razón. ¿Qué te puedo decir? Tienen los contactos, tienen la antigüedad. Y como me lo dijo Dorian, tengo tantos años en esto y tú tienes tanto. Tienes razón. Yo no voy a pelear con ellos. Punto. Qué bueno que le está yendo bien. Felicidades. Pero hoy estoy tranquilo. Hoy estoy tranquilo. Tengo mucho trabajo. Me va bien. Salí de varios problemas. Muchos problemas. Porque hubo luchadores o luchadoras muy problemáticas que yo no quiero trabajar con ellos. Retomando, ingeniero, lo que ahorita mencionaba de los contratos justamente que señalaba. Hay mucha gente que en primer lugar los cuestiona. Porque dice, ¿cuál es el sentido de que firmes un contrato y al final el talento lo terminas viendo en otros lugares? Y hay gente que pone incluso en tela de juicio si tienen valor, si son veraces. ¿Qué puede decir al respecto de ese tipo de comentarios sobre los contratos que ha firmado usted con el talento de cada lucha libre? Guau. Gracias por hacerme esa pregunta. Mira, te voy a decir algo. Mis contratos son tan válidos que son notariados. De entrada. Segundo, cuando son chicos nuevos que tienen poco conocimiento legal y demás, se habla siempre con los papás. Con su familia. Se les dice que se va a hacer. Y he cumplido cabalmente. No hay nadie que no me diga que no. En el ejemplo, te puedo hablar de una reina dorada. ¿Dónde era? ¿Dónde hoy está? Y así fue a lo que fuimos platicando. Claro que yo no voy a hacer toda la chamba. Yo puse las ciertas piedras y ya tenía que tener el complemento. Qué bueno que le va bien. Yo te puedo decir lo mismo de Ije Gatúbela o hoy Sexy Star en AAA. Te puedo decir lo mismo de Dulce Canela, de Dinámico, de Empedador Azteca, de todo. Tenemos el caso de Black Widow, que ahora se llama… Ándale eso. Ahí hablamos con ella. Ella habló conmigo. Nos han dado las cosas. Y tuvo la oportunidad de ir al Consejo Mundial. Qué bueno, felicidades. Tenemos un detalle muy fuerte con Estrellita Lagunera, con Paulina, porque teníamos un acuerdo y un trabajo con AAA. Se habló con ellos. Pero resulta que alguien en AAA les dijo que mis contratos no eran válidos. Y esto le mando un saludo a Jorge Flores. No sé si estudió o no estudió, si estuvo en el Conalev, si tiene maestría, si tiene doctorado, etcétera. Pero yo no sé por qué él anda diciendo esas tonterías. Porque mis contratos son tan válidos y tan derechos. Los de ellos no sé. Los míos sí. Y ahí hay una molestia muy fuerte porque de repente a la noche o a la mañana se fue al Consejo. Y ella tiene un problema fuerte. Yo respeto mucho el Consejo. No trabajo con ellos hoy. Ni ellos trabajan conmigo, creo. Pero trabajamos con ellos el primer año en caos. Lo cual perdimos mucho dinero, lo cual lo tuvimos muchas juntas, lo cual no llegamos a un acuerdo. Su ideología es diferente a mi estilo. Y dijimos gracias. Conozco a mucha gente ahí, tengo muy buenos amigos. Pero dije, muchas gracias. No puedo seguir perdiendo dinero. Entonces, se llevaron a una chica. No tuvieron la gentileza de hablar conmigo. Ni ella ni demás. Entonces, si tanto la quieren, no tengo problema. Ahí está el contrato. Se firma. Llegamos a un acuerdo económico que nos pague todo lo que fue. La formación de la chica. Porque nosotros pagamos toda la formación de la chica en la Ciudad de México. Porque nadie la conocía en Torreón. Gracias a una función de nosotros la conocimos. Gracias a la que trajimos a Monterrey y la vio Conan. Me le llamó mucho la atención. Estuvimos platicando. Y funcionó. Yo sí le diría, Paulina, es... Fíjate lo que estás haciendo. Y espero que cuando vea este video, agarre su teléfono y me hable. Porque mis abogados no tardan. Y recuerda que las demandas son hechas y elaboradas en Monterrey. Y no tengo problema lo que se tarde. ¿Por qué? Porque no nos pueden estar viendo la cara ni las empresas grandes. Porque mis contratos dicen que es la persona, no el luchador. Por mí le podrás decir como quieras. Pero el contrato es de Paulina. Y que quede bien claro el nombre real de la chica. Y en el cual los padres están aquí involucrados porque definitivamente se hablaron con ellos. Y yo he cumplido cabalmente todo lo que les prometí. Nunca les dije que era fácil ser luchador. Pero sí les dieron el tiempo y la forma. Negociaron algunas cuestiones con AAA. Y de la noche a la mañana se cambiaron. Eso está muy mal. Muy mal. La ética, la responsabilidad, los valores que te dan como persona. Lo que se hizo es incorrecto. Y yo sí te diría, entre más luches allá, más hondo vas a caer. Mejor acércate. Porque después las cuestiones legales cuestan más. Acércate y habla. Y creo que tienes que pedir unas disculpas a ciertas personas. A la gente que te vio desde un inicio. ¿El caso de Persephone entonces sí es diferente? Ella se habló, ella habló, ella pidió permiso. No estuvo de acuerdo en algunas cuestiones de AAA. Listo, es una niña que va. Tiene muchas intenciones de ir a Estados Unidos. Está aprendiendo algunas cosas del consejo. Pero bueno, ahorita no tengo nada que ofrecerle. Lo único que ofrecemos es que mis luchadores trabajan alrededor de 12, 14 empresas a nivel México y Estados Unidos y Asia. El único luchador que hoy te puedo decir también algo es, y hablar muy bien de él, es The Commander. Es un tipazo. Desde que yo lo conocí, él y yo tenemos una historia interesante. Desde que lo conocí, cuando no lo querían dejar luchar en Monterrey. Él habló conmigo. Me pidió negociar para que él pudiera negociar en AEW. Y hoy, él está firmado en AEW. Cedí, firmé la carta, sin problema. Trabajamos, tenemos un acuerdo con ellos. Adelante, todo perfecto. Y el chico ha crecido demasiado. Él no le pertenece a ninguna empresa mexicana. Que les quede bien claro. No le pertenece ni a AAA, ni al consejo, ni nada. Él es totalmente independiente. Y yo les recuerdo que si quieren fechas con él, lo hablen directamente con él. O con las oficinas de aquí que le van a ayudar desinteresadamente a darle sus fechas. Él, el único acuerdo que tiene es con AEW. Y es una persona de lo más derecha y de lo más respetable. En mi vida he conocido a alguien como él. Por cierto, me dio una Waraburger. Ah, perdón, una hamburguesa. Ahora que lo menciona, quizá el caso de Commander es el luchador que se puede considerar más aventajado. O sea, que ha llegado más lejos de cada lucha libre. Y que nos da como el panorama de que cada uno es una empresa formadora. O a lo mejor una empresa, ¿no? Pero es una promotora que forma talento. Y que es como el sello de la empresa, ¿no? Es del que te estás acordando hoy. Sí, realmente yo puedo hablar de El Dragón y el Hijo del Impostor. De estos niños, ese me fue el nombre. Los Golpeadores. Aquí en Monterrey de los Charritos. Digo, el Charrito Negro, pues anda para arriba y para abajo. Digo, no trae cerebro, pero lucha por todos lados, ¿no? Podemos hablar del Emperador Azteca, que realmente es una persona hecha y derecha. Que ha estado conmigo en las buenas, en las malas, en las muy malas y en las súper malas. Y tiene una presencia impresionante, ¿no? Dinámico, un tipazo, la persona más irreverente de la lucha libre. Me encanta lo que hace, ¿sí? En el caso de Fresero, los negociantes. Pues que tuvieron un problema y tienen un problema y que al final dije, a ver, patrón, no vamos a andar batallando. ¿Sí? Le dimos carpetazo, negociamos ahí algunas cosas, que te vaya bien, adelante. No lo ocupo. Él lo ha dicho, él paga mi lucha donde sea. Entonces, es un buen amigo, ha pasado por cosas muy difíciles, falleció su mamá. Es un buen amigo, pero yo lo entiendo. Él vive de esto y tiene que trabajar. Entonces dije, dale, yo no quiero andar batallando. ¿Sí? Así de fácil. Pero hasta ahorita, esos son algunos chicos, algunas de las empresas que han crecido. ¿Pierro, no Pierro? ¿Cómo la gente si supiera que él un porcentaje de su garantía va directo a Norberto? Y una, no, un porcentaje de un 1%, ¿eh? Te puedo decir que mucho de su garantía va para allá y la gente no lo agarra. Si supiera que hiciera una buena obra los promotores. Bueno, no puedo ayudarle a todo mundo. ¿Qué más quisiera yo? Tengo mi propio trabajo, tengo muchas cosas que hacer. Y tuve que hacer un poquito al lado de la lucha libre. Porque me estaba generando un trauma, le ayudo a gente incorrecta, a gente que se estaba drogando, gente que no valoraba su trabajo, gente que nada se la pasó llorando en las entrevistas. Y hoy tengo esa tranquilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No sé. Pero los chicos ahí siguen. Y somos unos formadores que pocas empresas pueden decir eso. Igual, ahorita mencionaba el caso de Fresero. Y hay un video que se hizo viral en redes sociales en el que se ve a Fresero siendo incluso invitado a que procediera fuera de una arena, ¿no? Acompañada de un par de personas. Y esas horas posterior a ese video, se habló incluso de que Fresero no se reportaba, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en esa ocasión? Si lo tiene presente el video. Mira, realmente Fresero tiene un contrato, notariado y todo, y muy estricto. Pero es un buen amigo, siempre habla conmigo. Patrón, échame la mano, ayúdame a esto, déjame luchar aquí. Pero hay un momento donde no se presentaban las funciones, donde decía, donde hablaba y la, 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 la. Y yo hablé con él y dije, oye, te estás teniendo un problema. Por favor, cumple, es trabajo, te van a pagar. Cierta personal mío le pidieron la parte legal, que hablaran con él. Él no quiso acatar nada. Supe que fue una función, supe que fue la gente legal y la gente de policía. Sé que se lo llevaron arrestado, sé que estuvo detenido. Me habló su abogado, hablé con mi abogado y le dije, tranquilo, vamos a arreglarlo. Hablé con Fresero, todo bien, se acabó. Digo, va, güey. Cancelé al final yo la función, yo me llevo bien con él, no tengo problema. Sigue él teniendo algunos problemas aquí en la parte de administración. Pero al final dijimos, bueno, mira, tú consigues tus propias fechas. No batalles, sigue siendo mío, pero consíguelo. No pasa nada. Le está yendo bien, qué bueno. Ha pasado cosas muy difíciles con él. Qué bueno que ahorita está tranquilo. Qué bueno que tienen mucho trabajo los negociantes. Qué bueno que esas empresas ocupan a mi gente y que les den trabajo. Porque si no, no llenan y no meten gente. Qué bueno que les regalan boletos, muchos boletos. Qué bueno que ellos se lavan la cola con esos boletos, ¿verdad? Qué bueno. Ya, bueno, pues ahorita hablamos de esos chicos que han sido firmados por la empresa. Y me llama mucho la atención que en redes sociales he utilizado mucho la imagen de una chica que yo no sé si esté firmada. Que de hecho sabemos o se conoce porque no la hemos visto debutar en México, sino que debutó en Estados Unidos. La regia, Julissa, Julissa León. Entonces, para preguntar, ¿cómo la relación de caos con la chica? ¿Es una chica que ya está firmada con la empresa o se espera que pronto forme parte de la empresa de forma estable o qué podemos esperar de Julissa? Si me conoces tú, ¿qué crees? Pero bueno, te voy a platicar un poco la historia de ella, que en la lucha libre no la conoce. A lo mejor la conocen como una niña chiquita que iba siempre con el papá. Pero no saben que ella tiene un hermano que también es muy bueno. Que ahorita está muy enfocado en su estudio, ¿verdad? Y hizo dos, tres funciones y la verdad es que los promotores no lo cuidaron. Y no tengo miedo por él. Yo tengo miedo por los luchadores con los que se enfrentan. Porque ellos tienen la técnica y la fuerza para madrear el que sea. Y estoy hablando de luchadores pedorros que les quisieron poner. La gente no sabe que realmente el primer ring donde se subió fue con nosotros. Enmascarada, por ahí anda una foto. Le digo a la gente que te la mande. Tuvo la oportunidad de ir a WWE. Tuvo la oportunidad de quedarse. La primera regiomontana, mexicana, firmada en WWE, ir escalando. Tú sabes que hoy las cosas cambian. Entonces, hoy puede pasar muchas cosas. Lo único que te puedo decir es que es una excelente deportista. Es campeona de halterofilia. Mi respeto. Le dio medalla a México. Y nadie sabe. 100% deportista. Una persona que tiene una dieta impresionante. Una cantidad de ejercicio que hace. Y no la valoramos. Valoramos a gente que enseña el busto, las pompis, todo. Ella es una luchadora. ¿Qué le enseñó a su papá que es bronco? ¿Qué le enseñó lo que hoy es? Claro que la apoyo. Claro que la felicito. Claro que la tenemos que cuidar. Y pues, ¿qué te puedo decir? Que te esperes, que te esperes tiempo. Pero sí te puedo decir. Es mexicano. Es regiomontana. Todo mundo la quisiera. Nuestras redes se vuelven locos cada vez que subimos algo de ella. Y todo va a poder pasar. Bueno, ingeniero, ahorita que nos compartía la cuestión de los contratos, me parecería oportuno ahorita preguntarle si sigue reclutando talento de caos, si siguen visoreando luchadores alrededor de la república para traerlos acá a la empresa. ¿Cuál es el proceder de caos con los nuevos valores? Claro, Johan. Mira, la función más importante de caos desde el día uno fue buscar talentos. Aunque hoy no estemos haciendo funciones, la gente sigue trabajando. La gente que tanto odian, siguen trabajando, siguen haciendo funciones de 100, 200 personas y siguen buscando a ese luchador especial. A ese luchador especial independiente. Estamos buscando al mejor luchador de Monterrey. No lo hemos encontrado. Puro relleno. Puras papas fritas. Yo extraño un latin lover. Yo extraño, aunque nadie lo quiera, Garza. Es un irreverente primer aquí en Monterrey. Después de eso no ha habido nada. Y los chicos de aquí están inflados que piensan que por una funcioncita buena ya son los ídolos. No, ¿por qué no ven lo que era antes de la lucha libre? ¿Por qué no tenemos esa gente de nuevo? ¿Por qué hoy no hay un luchador representativo en Monterrey? ¿O sí lo hay? No. Entonces, algo que tienen de tarea mis chicos es hacer un luchador, buscar ese luchador, darle esa calidad, buscar esa imagen, es buscarlo. Darme el gusto de encontrar a ese payaso regiomontano en la lucha libre, a ese cínico en la lucha libre, a ese rudo que le parta a la madre a la lucha libre. No le podemos dejar toda la chamba a Elia Park, ni a los hijos. Ya están grandes, ya están hechos, pero ¿qué más existe? Adolfo es un amigo, un saludo. Pero Elia Park no es eterno. De hecho ya lo vemos, así como que ya hay que ir a silla de ruedas. Entonces, necesitamos buscar eso. Entonces, la respuesta es sí. Ya, ya. Y ahora que menciona de sus chicos y la gente que está reclutando, que ya está en el equipo, no sé, ellos no los contempla como, digo, por algo están en el equipo, por algo son buenos. ¿Cómo es su relación con esos chavos? ¿Sigue tratando con ellos? Por ejemplo, muchos que ya ni siquiera están aquí, que están en Estados Unidos o en Asia. ¿Habla con ellos? ¿Son agradecidos? ¿Comparte con ellos algo? ¿Cómo es su relación con ellos? Mira, yo creo que tú tienes muchos años en la lucha libre, a tu corta edad, y tú tienes más años que yo en esto. ¿Te puedo decir que hay gente agradecida? Muy pocos. ¿Te puedo decir que hay gente que se sube a una nube por ganar un dólar más? Muchísimos. Hay gente que no era nadie y hoy ni siquiera te saluda. Esa gente, digo, ay Dios, el mundo da tantas vueltas, ¿no? Si hay que ser mamón, hay que ser mamón del día uno hasta el día que te mueras. No cuando tienes, cuando piensas que tienes, cuando piensas que la gente está a tu lado porque te quiere. No, está a tu lado por interés. Entonces, ha habido gente, y te puedo hablar de alguien que mi respeto es emperador azteca. Mira, mis respetos, yo le hablo ahorita o le hablo en la noche y le digo mañana viene y aquí está. Pero como esos muy pocos, créeme que las empresas quisieran gente como él de calidad. Y es increíble que alguien que es la Ciudad de México nos dé el ejemplo que aquí no tenemos. Los chicos de aquí están mientras los apoyas y luego se van y luego se van y luego se van y firman contratos y no sé ni lo que firman ni nada. Y realmente ese es un problema. Podrás ser un buen luchador, pero como esos hay un millón en México. Pero si no usas el cerebro, la materia gris, lo que tienes aquí, cabrón, no vas a crecer. Entonces, tenemos chicos de aquí, sí, ahí van, sí, esperemos que alguno dé, sí, pero les falta algo. No vemos un Latin Lover hoy, no vemos un Norberto Salgado, un Pierrot, no lo vemos. Yo extraño tener un Pierrot y el que tenemos está ahí y no lo apoya. Y que dicen, no, es tal, es tal. Es un rudazo de primera y no lo apoya. Ya lo quisiera en otra época. Y tuvimos a Garza y al final, muy malas. La gente no iba, decían que era payaso por estar en multimedia, por ser un delfín. Hoy se dedica a vender hamburguesas en Guaraburga, él sabe. Perdón, a ver si no te bloqueo. Pero realmente estamos buscando a ese cabrón. Todos estamos hablando de luchadores de la vieja guardia. No, ¿qué tenemos de juventud en Monterrey? Nos falta, nos falta encontrarlo, nos falta alguien. Ojalá nos apoyen. Bueno, ingeniero, me gustaría igual antes de concluir con la entrevista, hacer una breve dinámica de preguntas que tengo aquí. Esta sí me gustaría que fueran de sí o no. Ya ser más directo, ¿no? Sí, intentaré. En primer lugar, me gustaría preguntarle por las empresas independientes también del mismo tamaño de Caos, por ejemplo, su relación con The Crash. ¿Van a volver a trabajar con The Crash, con Robles o cómo sea la cosa ahí? ¿Vuelven a trabajar con The Crash? Muy bien. ¿Te gustaría? ¿Es sí o no la respuesta? La respuesta es sí o no. Sí, ¿por qué no? Realmente tenemos buena amistad, es gente que se dedica a trabajar y aunque no me guste con algunas promotoras su estilo de trabajo en el caso de Robles, realmente no tengo ningún problema con ninguno de ellos y agradecido porque le den trabajo a la gente. Realmente agradecido, realmente ojalá les vaya bien en todo lo que haga y la verdad mis respetos, ¿no? Porque en el caso de The Crash sigue trabajando, me invitó a su aniversario, ahí estaremos, lo más probable. En el caso de la otra promotora, pues le echa ganitas aquí en Monterrey y pues felicidades, ¿no? Lo único que puedo decirles es que no confíen tanto en esa gente que tiene alrededor, pero todo bien. La verdad mis respetos, el señor Fernando es de ley, derecha. Y eso poca gente lo ha visto, ¿no? Mis respetos. Ahora esa pregunta ya la habíamos abordado en la entrevista, pero esta es dinámica de sí o no, ¿no? Entonces me gustaría que fuera respuesta a sí o no. ¿Yulisa sí forma parte del roster de Caos o podemos esperar que forme parte del roster de Caos 2024? Mira, esa pregunta voy a dejar que en poco tiempo se la digas a ella. Sí, porque creo que le compete. Lo único que te puedo decir es que tiene el mil por ciento de mi respaldo. Poca gente hoy tiene mi respaldo y ella va a ser una. Es una. Entonces, te voy a dejar que ella te la conteste. Te lo prometo. Y la última, ingeniero. ¿Caos vuelve? ¿Podemos decir que caos vuelve pronto? Dios mío. Mira, yo soy una persona que tiene que estar ocupado 24 horas. Mi cerebro siempre piensa en 24 horas algo. Y lo único que te puedo decir es que, ahí dice una fecha, ¿no? Y tal vez pueda ser antes. Pero el show lo hago todos los días y pregunto a la gente que está cerca de mí. Entonces, me encantaría. Pero yo te pediría que en esa dinámica se lo preguntes a la afición. Que entienda el por qué se cancelaron funciones. Pero independientemente de eso, le dimos muchas cosas. Fuimos la última promotora en Monterrey que trajimos a Silver King. Por ahí anda un video. Le voy a decir que te lo manden. Cuando me manda su último video, unos días antes de fallecer. Para la siguiente función. Fue la última vez que vimos a la parca. Les trajimos a todo mundo. Imposible de traer. Aquí perdió Místico el Campeonato de Caos con Emperador Azteca. Ahí hay una historia atrás. Nosotros hicimos la última máscara en la Arena Coliseo. Eso nadie me lo va a quitar. Dragon Lee, que fue, aquí fue campeón con nosotros en la Arena Coliseo. Antes de irse a WWE. Qué bueno que hoy le está yendo bien. Pero sobre todo, nosotros metimos esa cantidad de gente que nadie metió en la última función de Arena Coliseo. Siendo la mayoría o todos independiente. Sin depender de ninguna empresa. Regio Montano. Nuevo Leones, aquí. Haciendo la talache todos los días la gente. Algo hicimos bien. Entonces, ¿por qué no? Puede ser. No, pues reiteramos los agradecimientos, ingeniero. De verdad, muchas gracias por permitir aquí al equipo de Influge estar platicando con usted. Sé que no es para menos. Un año de no platicar con nosotros. Le garantizo que lo que se menciona de compartir la verdad, pues la verdad siempre triunfa y siempre sale. Entonces, reiterando el agradecimiento a ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista especial. Nos andamos viendo en una próxima ocasión y que tengan un excelente día.